El pasado domingo 6 de noviembre en la mañana, las mujeres de la Comunidad La Magdalena en Ciudad Antigua, Nueva Segovia, escucharon disparos cerca de sus casas. El domingo yo estaba ahí en mi casa, estaba haciendo mis quehaceres, entonces cuando yo sentí los tiros, los disparos, entonces le digo a mis chavalos, oigan Chihuines, le digo yo, oigan los disparos. Entonces se fueron, vénganse para acá, todos se fueron para donde yo estaba y después sentimos que tiraron dos, digo yo, granados, eran bombas, ¿verdad? No sé, uno. Mi marido salió a las 8 de la mañana, él iba a su trabajo, de ahí como a las 9 y media empezó la balacera. Yo me puse nerviosa, yo lloraba desesperadamente, porque yo decía, es en las tierras de mi marido donde se escuchan esos tiros, esos disparos. De ahí, mis familias me consolaban, pero para mí era duro, yo lo sentía dentro de mí, dentro, yo sabía que algo sucedía, ¿verdad? Pasó el ejército por el patio de la casa de mi suegra, todo lleno de tierra, con un machete. De ahí, como a las 4 de la tarde, llegó la policía a mi casa y me dijeron, Wendy, tu marido está muerto, ¿verdad que es Margarito? Me dijeron. Yo no hallaba que contestarle, para mí se me hacía duro que me dijeran eso. Además de Margarito, Wendy reconoció a su padre, José Nahum Mendoza, y el joven de 19 años, Armando Pérez López. Los tres cuerpos fueron encontrados con signos de tortura. Una herida profunda, que obviamente no era de arma de fuego, y eso nos hace llegar a la conclusión de que fueron torturados. Es decir, aquí, responsablemente, la Policía Nacional debería ya haber emprendido una investigación por los señalamientos de tortura, y, pues, obviando todos los procedimientos, ni siquiera hubo autopsia a los cadáveres, que pueda determinar que efectivamente hubo tortura. Y eso, pues, nos hace concluir de que la investigación policial fue totalmente deficiente. Según la Policía Nacional, los tres hombres murieron en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Aseguran que encontraron a los cuerpos con dos fusiles ACA, una escopeta recortada, siete cargadores para fusil ACA y una mochila con 40 libras de marihuana en óvulos. La familia desmiente esa versión y asegura que José Nahum era un perseguido político. Hace seis meses abandonó su hogar para refugiarse en la montaña. Eso es muy falso, porque ellos nunca han sido narcotraficantes. Nunca, pues, ¿y por qué no presentan pruebas? Esa droga donde la presentaron. Yo nunca diría que los medios de comunicación hayan presentado, o sea, esa, como cuando agarran a los narcotraficantes. Lo que más me indigna es la grosería que hicieron con ellos, desgraciadamente la tortura que hicieron. Ellos, nosotros, somos un pueblo en contra del gobierno, así lo digo, donde en nuestro municipio las cédulas no se entregaban por motivos políticos. Él fue a una protesta que fuimos nosotros al consejo. Entonces, solo por el simple hecho de reclamar una cédula, él cayó preso esa noche con otros muchachos. Esa noche los torturaron. Y por eso, desde entonces, de allí vino de que la policía, el ejército, personas que tenían ahí cerca, los vigiaban, los perseguían, no dormían en paz en su casa. Estamos hablando desde el 2012. El alcalde de Ciudad Antigua, Henry Quiñones, asegura que los hombres eran perseguidos por el gobierno. Su muerte sería resultado de un operativo conjunto entre el ejército y la policía. Que antes del tiroteo, ellos ya estaban en los cerros. Ellos fueron los que cometieron estos asesinatos, en coordinación con la policía. Que ahora están diciendo que fue un encuentro de dos grupos de narcotraficantes. Esto ya es el colmo. Según las conclusiones que hemos determinado a través de los testimonios de la familia, inclusive de los que fueron al reconocimiento de los cadáveres, primero fueron torturados y posteriormente ejecutados. Y un elemento importante ahí es que la familia evidencia o menciona fuertemente la presencia, primero del ejército, pero además los laxos de tiempo. Es decir, entre la hora que se escuchó la balacera y el tiempo que llega la policía y el ejército, la familia no cree que la policía se haya movilizado desde el casco urbano de Ciudad Antigua. Es decir, ellos presumen que ya estaban en la zona y eso los hace concluir como familia que la ejecución fue un operativo combinado entre el ejército y la policía. Para Quiñones, la violencia ha cruzado el límite. Ese municipio ha sido rebelde porque ama la libertad. Y si yo creo que si aquí, por defender la democracia o la libertad, vamos a tener que morir, yo voy a estar dispuesto también a derramar mi sangre. Hasta el día de hoy no hemos podido ir donde fueron los asesinatos porque está el ejército todavía en los cerros. Yo no sé qué diablo estarán, se les estarán custodiando. Los familiares de las víctimas exigen una investigación independiente sobre el caso. Yo lo que pido es justicia y que se aclare todo lo que salen en los medios de comunicación y a la policía y al ejército que aclaren, que no digan cosas que no son. A mí eso jamás se me va a olvidar. Y yo les pido a todas las personas que han perseguido que por favor los dejen en paja. Yo siento temor de llegar a mi casa. Yo tengo mi casa. Me da miedo estar en mi casa, sinceramente se los digo. Aquí en Nicaragua, a la contra, a la ex contra, cada día la van matando. Uno a uno lo van terminando. Los están cuestionando. Si no te unís a mí, te molestan. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, no desvincula el hecho a las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el mismo día. Sí nos llama poderosamente la atención que hayan escogido ese día para realizar este acto. Este acto criminal que nosotros consideramos que fue un mensaje de intimidación para el resto de la población porque circulaban rumores de que iban a hacer actos de protesta en la Junta. Entonces no se puede de ninguna manera desvincular este hecho del contexto electoral. ¿Por qué? Porque la policía incluso se había comprometido a garantizar la tranquilidad y la seguridad de toda la población en ese día. El CENID emplaza a la Policía Nacional para que hable claro sobre lo que ocurre en las comunidades. Ha quedado demostrado la mentira y el engaño con que la policía quiere cubrir todos los hechos que se dan diciendo que lo que hay es una delincuencia común, que son narcotraficantes, que son avijeos, que son delincuentes comunes. Ha quedado en evidencia definitivamente que la represión y la situación de exclusión que vive el país está lanzando a la gente, a los antiguos miembros de la resistencia a rearmarse.